Buenos días en Cogedes amanecemos desde el municipio Rómulo Gallegos donde se llevó a cabo en el estadio municipal de Las Vegas la vigésima sexta edición del juego de béisbol entre casados y solteros una tradición propia de esta localidad que se ha desarrollado por más de 25 años y que se realiza en vísperas de la Navidad en la edición 2015 la victoria fue para el conjunto de los solteros seis carreras por dos dejando la serie de por vida 14-11 sobre los casados el domingo se realizó la caimanera de fútbol entre los mismos equipos para dar continuidad a la tradición deportiva en esta jurisdicción desde el estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión